Atención Todos aquí Que están en la fiesta Test the remix Atención Queremos que todos Se vayan a la pista Y se pongan listos Para bailar Va Vamos a bailar Una vez más Ya no puedo controlar La fiesta Ya van A disfrutar Una noche festival Pero jamás Se acaban La fiesta sigue hasta las 4 De la mañana estamos entrados Ya les dije que viene el macho Es mero mero guapo Listo para zapateado Algunos borrachos tomando un paso Comiendo mis tacos Y el DJ tocando el rodeo de payaso Todos estamos disfrutando Esta fiesta ya mañana será día de descanso Vino como una panda En las pachangas Soy el mero El que canta de esperanza Con orgullo Especialmente Con muchas ganas Toda mi raza Enfrente de mi Sé que les encanta El ambiente es mejor que me quito Toda mi gente Ahí viene el todito Ya vente porque vamos a poner el caballito Dorado y si eres mexicano Échate un grito Va Vamos a bailar Una vez más Ya no puedo controlar La fiesta Va A disfrutar Una noche de festival Pero jamás Se acaba Ahorita tengo un modelo Quiero otra para cantar Con las manos hasta el cielo Ya es hora de bailar Nunca vamos a parar Aunque tú quieras descansar Esta fiesta es como un concierto Estamos para disfrutar En la calle de los cuelgos Estas fiestas son los meros buenos De diciembre y de enero Los niños corren lero lero De orgullo estamos llenos Estos son momentos buenos Terminando el evento de hoy Bien contentos Todos estamos bien satisfechos De estos alimentos Pásame un mil ochocientos Yo no me olvidaré De todos los recuerdos Es un privilegio de tener aquí Mis abuelos Ya, ya, ya Hay que terminar la noche La fiesta va pasando Después de las doce Ja, ja, ja Celebrando como ganadores Y el que está bailando ahorita Viéndole las flores Va Vas a bailar Una vez más Ya no puedo controlar La fiesta Va A disfrutar Una noche de festival Pero jamás Se acabará Se acabará ¡Ahhh!